Sí, es duro. Perder un clásico es durísimo, no le gusta a nadie. Pero solamente los hombres salen de esto, ¿no? Poniendo el pecho y trabajando. No hay otra. Me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero siempre salir adelante. Y esta no va a ser la excepción, vamos a salir adelante. Gracias a Leandro Cufré. En un momento más continuamos con Tomás. Bueno, eso es la diferencia del que hace el gol. Ellos concretaron una que, bueno, parecía imposible. Hizo un buen gol, se tuvo confianza ese jugador, hizo el gol. Y, bueno, ahí fue la diferencia. Nosotros nos tuvimos certeros a la hora de definir. En el momento que mejor estábamos en el primer tiempo, no pudimos concretar. Y, bueno, después con ese gol y la expulsión se complicó, ¿no? No, ya lo explicaste tú. No, pero te lo pregunto yo a ti. No, pero ya lo explicaste tú. Si así lo planteaste, ¿está atrás? Siguiente pregunta, por favor. Si me hace una pregunta, es una pregunta. No que te haces la pregunta y te contestás lo mismo. O sea, eso no tiene sentido.